Hola a todos, hoy os vamos a enseñar cómo funciona la antena mía de Teleres. Es una antena de interior que se suele utilizar dentro de las casas donde no hay toma de antena, suele ser una habitación, una cocina y en este caso si llegamos a enseñar una habitación en concreto se puede casar la televisor de esta antena, no necesitan antena en el tejado. Vamos a pasar a abrir la antena a ver qué es lo que contiene y cómo funciona. Os vamos a enseñar el contenido de la antena que viene perfectamente embalada. Como podéis ver, tenemos lo que es la propia antena que es de un tamaño aproximado de un plato de comida. Yo suelo decirle a los clientes que tiene forma de plato hondo. Manual de instrucciones, fuente, fuente de alimentación y el cable para la conexión a la televisión. Como os vamos a explicar cómo se instala la antena mía de Teleres. Es bastante sencillo. Como veis tenemos tres conexiones. La primera conexión sería para, en el caso que no tenemos posibilidad de conectarlo a la antena, a la instalación colectiva de la casa, que es el 95% de las ocasiones. El segundo conector es, en el caso de que queramos utilizar la antena como un amplificador. Y el tercer conector es simplemente para la fuente de alimentación. Nosotros vamos a conectarla aquí, porque vamos a hacer una simulación de una cocina o una habitación donde no hay toma de televisión. Y lo vamos a conectar aquí y le vamos a dar la corriente. Como veis es bastante sencillo. Enchufamos la corriente y enchufamos la antena. Como veis es automático, la antena empieza a funcionar correctamente. Tenemos un receptor de TTT sintonizado de Televes y es bastante sencilla. Además, ahora vamos a ver, esta prueba está hecha en un recinto cerrado. Julio, por favor, abre la puerta. Que veáis que estamos cerrando un almacén y tenemos otra puerta por delante. Si pudiésemos subir al tejado de nuestra nave, podríamos ver que desde ahí arriba se podría ver directamente el repetidor, tendríamos visibilidad. Pero desde esta posición no tenemos, y mucho menos desde dentro de la nave donde hemos grabado este vídeo, para enseñaros cómo funciona la antena mira.